Entonces no vinieron niñas de... No, tampoco vinieron, tampoco vinieron Javier, no sé, pero algo me indicó con este Estefano. ¿Después de este ni con nosotros? ¿Después de este? ¿Después de Juanitos? ¿Después de Juanitos ya? ¡Vamos! 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 ¿Te escuchó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No toquemos los puntos fáciles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, de nuevo! Tienes a la costumbre. Porque no te ataca a derecha. Salta a un lado. Igual que está ahí. Igual que está ahí. ¡Vámonos, fácil! Fácil, fondo y listo. Diez veces ahí mismo y somos juntos, dale. ¡Razo! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, calleos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, ey! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vuelvan a cero! ¡Vamos! ¡De cero, de cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vájala! ¡Bájale y muérala! ¡Ok! ¡Más que hay algo! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Gracias! ¡No importa! ¡No importa! No, tranquilo, tranquilo. Fue mérito del giraje. ¿Cómo estuvo la greceza con toda la vela? ¿Empieza el partido de oro o vamos? Es lo único. ¿Vamos? Es la inversión. Es una buena recepción para poder hacer un buen ataque. Es una buena recepción para poder hacer un buen ataque. Si se recupera el balón hay que armar los 3-2, con calma, con calma, con calma, lo que pasa es que aquí quieren hacer este y aquí quieren hacer punto, no, como si es un equipo, no logran meterse aquí, punto recuperado, tienen que armar el juego. Cuidado, apúrate, marca, no se están aburrindo. ¡Eso! Lo que pasa es que ya el ledú ya se fue, ya está fuera. Ya empiezas ya con ledú. Ya está fuera. De hecho cuando tú le das mucho ledú, se va. Y de hecho se nota cuando, ¿por qué? Le pican bien un saco en este foro. Cuando le pican bien un saco en este foro, tú le pican bien un saco en este foro y van a tratar siempre de pasar el segundo y segundo. Y cuando lo hace ya es que van a estar fuera. Ahora porque estos tienen ese, recuperaron el balón y el tiro de nuevo a perro. ¡Vamos! ¡Apúrate! 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 ¡Algo se da la punta, no se, no se le tratan de comprometernos. ¡Vamos con estos puntos gordos! ¡Vamos! Aaaaah! Yo voy alto. ¡Wsc! ¿Ya? Márcame, boca. A ti te pagan, a ti te pagan. ¿Cuánto es ese? ¿Me va a decir la canción? ¡No! ¿Y eso es todo? No, eso es todo bueno, pero... Me lo pegaba la malla, po. Pero más cerca la malla. Y además es un toque que tenés que agarrar sobre el fleche. Lo tenés para poder moverlo. Pero lo bajamos porque... Lo que pasa es que... De hecho, mira, si te doy cuenta... Ya están cansados porque los dos primeros partidos que juegan... ...se albaron todas. Y yo le dije... Igual te ponías a correr como locos... La tercera partida, las pernas ya me dejaron. La tercera partida, las pernas ya me dejaron. La tercera partida, las pernas ya... La tercera partida... La tercera partida, las pernas ya me dejaron. ... que la tercera partida, las pernas ya me dejaron. Bueno, las pernas ya me dejaron. ¡Vamos, Edu! ¡Estefano! No, ya lo voy a saltar la mano, Edu. No, eso siempre le voy a cargar a uno. Y el que tiene la mente más débil o el que me va mal, se le cargan a uno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Háblense! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos! ¡Vamos, Estefano! ¡Pídela, Estefano! ¡Vamos, Estefano! ¡Pídela, Estefano, que te la tire! ¡Venú! ¡Vámonos! 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 Bien, bien, bien recuperado Oye, han levantado partidos Vamos, vamos, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Estefano Oye, el largo que pega con su macudo, su macudo, como recién Bueno Eso, Estefano, bien Bien, bien Bueno, bueno Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias.